Estamos en la calle 5 de Mayo, aquí está el Starbucks y aquí está el Museo Art Toys de la Ciudad de México, vamos a entrar Y estoy llegando al Museo Art Toys porque el día de hoy Hugo me dijo que hay algo bien padre y aquí pueden ver un poquito de todas las esculturas que tenemos por acá y aquí está Hugo, Hugo ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal Bernardo? ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, amigos Pues, qué bueno que andas por acá, mira lo que nos acaba de llegar es la estatua de Sideshow de Black Widow y la vamos a abrir ahorita Ideal para el museo, así que comenzamos Y bueno, tenemos este premium format de Sideshow, es Black Widow Así es, vamos a abrir esta pieza que nos acaba de llegar que va a estar en exhibición en el museo Y pues queremos compartir con ustedes todo el arte y todo el proceso de abrir esta pieza El unboxing, vamos a tener un unboxing de una de las piezas como todas las que andan por aquí en el Museo Art Toys Así como ese Sideshow que anda por ahí Así es, entonces vamos a empezar Tenemos aquí en la portada, tenemos la muestra de la figura de Black Widow Y tenemos con una serie de chispas, demás Por este lado tenemos el logotipo característico de Black Widow Aquí también tenemos un poco de arte Otra vez por acá Black Widow Y en la parte superior el nombre de la pieza Black Widow por todos lados Y pues vamos a empezar a hacer el unboxing Está totalmente nueva Todas las piezas de Sideshow traen este sello Que garantiza que no ha sido algo Entonces vamos a proceder a sacarla Lo curioso es que a comparación de otros juguetes o figuras Las cajas de Sideshow son como desechables, ¿no? Bueno O sea que no son tan de, ah, debe estar en pristine, en CC, en la caja Lo más importante siempre es la escultura Porque la idea es que al final la puedas exhibir como una vez Entonces, así es, lo que acabas de decir es muy cierto La caja también importa, o sea, así les llega a importar a los coleccionistas Pero lo que más importa aquí es la pieza No es tanto como en Hot Toys que si tienes la caja, que si tienes la caja café La caja de la caja, no Las estatuas sí se manejan de otra manera muy distinta Sí tiene que ver algo el precio, no lo niego Pero muchos coleccionistas, si no traen la caja, pues no importa tanto Entonces vamos a empezar Siempre cuando vamos a abrir una estatua Buscamos que diga que es la parte superior Para poderla cerrar Arriba Exactamente, ahí dice top Y normalmente si es otra marca, casi todas tienen por lo regular El logotipo en la parte superior Entonces vamos a proceder Aquí tenemos más producto Más piezas Que son piezas pequeñitas Y ahorita cuando empecemos a ensambrar la pieza Las vamos a sacar y se las vamos a ir mostrando poco a poco ¿Qué te parece algo? Muy bien, pues entonces aquí tenemos nuestro unicel Y vamos a empezar a abrirlo Dice inside aquí en más productos O sea, lo que nos acaban de enseñar Hugo Y está padrísimo Estamos teniendo un unboxing Es como un mystery box Ya sabemos que es Es como un mystery box No hay problema de que si le ponemos mucho la navaja no los echemos Sí, hay que hacerlo con cuidado Y aquí ya está abierto Y aquí tenemos nuestra escultura Nuestras sales Para que no le entre humedad Que las sales absorban la humedad Y no le llegue a nuestra figura Bueno, pues vamos a sacar la base Que se ve un robot Es como un robot, sí Está muy padre En la parte de abajo está la marca El personaje, el premium format Y curiosamente esta no trae número Quiere decir que esta es un artist proof O sea Que es una prueba que les mandan al artista Para que las revisen Y son, normalmente les ponen una A y una P Pero aquí va el serial Y en esta ocasión esta pieza no lo trae Entonces nos da de referencia que es Como un demo, como un prototipo Es un prototipo que lo van a revisar Lo mandan a una cierta cantidad de la producción Lo revisa él, tanto el artista Como la empresa que lo va a mandar a fabricar Y si lo aprueban Ya corren toda la producción Y ya le ponen número de serie O incluso hasta les llegan a dar un extra Pero para cambios y demás Entonces a lo mejor este podría ser de los extras Este es de las extras Porque no trae número Entonces todavía para muchos coleccionistas Les interesa más tener un artist proof Que es la prueba del artista Les interesa más que incluso que una seriada Porque es mucho más difícil obtenerla Entonces vamos a poner aquí la base Wow, y ahorita vamos a poner el cuerpo Para poder seguir montando Que padre está la escultura El detalle del traje Y de la anatomía Está increíble Los textiles que me dices Está padrísimo Sí, sí Como juegan Parece como tela y plástico Y no, todo realmente es plástico Pero de lejos parece que tiene tela y plástico Sí, está muy padre Está increíble Las botas también tiene su suela marcada Me encantaron los logotipos que tiene aquí Así como entre metal y Sí, sí Está padrísimo Bueno, vamos a montarla De hecho sí parece tela, plástico, metal Como todo junto Vamos a poner aquí en estos orificios Normalmente tienen este perno Que es el que le da Que le da todo el soporte a la pieza Siempre hay que intentar ponerlo por ahí Este entró muy bien Algunas veces también se batalla para ensamblarlo Y mira Ah, miren, aquí está la Tenemos esta pieza Ah, es Ultron O más bien es uno de los clones de Ultron Sí, porque para que se lo haya echado ya sola a Ultron Pues sí, también está muy Y aparte es de diamante Que le haya dado un balas Bueno, quieran saber Tanto cómic que haya Pero sí está padrísimo O sea, sí da referencia a que es Ultron Y vamos a Debe de ahí Este aquí Ay, tan padre Que está la cara Y está hacia abajo O sea, no Bueno, aquí sí se le ve el disparo Pero del otro lado no le alcanza a ver el disparo Está bonito que está Sí, está muy padre Vamos a seguir Mira a ver las manos Qué padres están Qué bien detalle de las garras Y cómo se toman la molestia de hacerle toda la Como si fueran articuladas, ¿no? Todo el mecanismo Se ven aquí cómo entran los baleros O engranes que podría tener Yo creo que es lo mínimo que esperas, ¿no? Sí Cuando compras una de estas Este Piezas Piezas Pero qué detalle tiene, ¿no? O sea, está padrísimo Y aparte es la base O sea, ni siquiera todavía no vamos al personaje principal Sí, claro Es parte de Entonces vamos a ponerle este aquí Debe de entrar por aquí Ahí está Y luego tenemos la otra mano La mano derecha Y también tiene el mismo El mismo detalle Vamos a ponérsela de una vez Ahí está Wow, qué padre Ah, pues la base está muy padre Ahora vamos a poner La La cabeza Cabeza De Natasha Así es Romanov Ya nomás Aquí tiene el cierre, ya viste Qué padre Está detallado El cabello Como si fue Tiene movimiento El cabello está en dos partes Lo que es cabello y cara Ajá Y una vez podemos ver El detalle de La pintura de la cara Y el sombreado Todo la Los ojos Está muy bonita A mí me gusta mucho, eh Está muy padre Y bueno, vamos a Vamos a ponerla por acá Y este está padrísimo Que no sea nada más el cuello, ¿no? Que entre Sí, claro Que esté completo Para que haga Entonces se oculta la articulación Bueno, o sea, la articulación Ella Este La pieza, el ensamble No se nota dónde está ensamblada Sí, no sabes si venía completo O en partes Queda muy bien Oculta Y vamos a poner aquí Vamos a ver qué accesorios trae Wow, trae humo Esos son de los accesorios que venían en la parte superior De la Trae varios humos Y vamos a ver qué accesorios que venían en la parte superior No falta una manita Este es la El rifle Ah, no, ya A ver qué es la mano Ahí está Para acá Y la otra manita Es esta Se vamos a poner aquí así Ahí está ya Y el humo En arriba Aquí en el casco de Ultron tiene una O a lo mejor crees que sea en el de Ultron Ah, mira, ahí está Ahí tiene como una salida de humo Tenemos aquí la escultura de Natasha De Black Widow Este es como si hubiera salido en Avengers 2 Aunque está más basada en el cómic Así es Y es una cosa muy interesante Porque ella es como una mezcla Entre el personaje del cómic Y también De Scarlett Johansson Sí, tiene muchos Muchos rasgos, ¿verdad? Sí, está muy padre Y la base también O sea, el metal, cómo está La textura está padrísima ¿Qué opinas tú, Bernardo? ¿Te gusta o no te gusta? Me encanta Pero me encantaría que sí pudiéramos ver la cara de Ultron Ajá O bueno, de los robots Como que estuviera como por acá Buen andal Sí, yo creo que no le afecta mucho Y este... Igual guás Sí, porque esto no se ve mal que esté así Por todas maneras está hacia abajo Y... Igual hay algo de lado Para que también A ver, se podrá mover el humo A ver, quita el humo ¿Qué le puede servir de...? No hay humo No hay humo y se queda Entonces quitamosle el humo Le quitamos el humo y queda Le dejemos la cabeza por ahí Creo que se ve más padre La cabeza así Sí Y la vemos a ella como... Que venció a uno de los robots de Ultron Y la cara y todo De repente se me figura un poco a Mila Ándale, mira Sería una buena Black Widow también No, esto es como una Mila... Este... Sí, sí Sí quedaría perfecto Y el arma está parvísimo Este rifle Mucho, mucho el detalle de este rifle Ajá Así es Pues sí Luego aquí los disparadores Que tiene también en las muñecas Están increíbles A ver, vamos a darle uno Vamos a ver Déjame levantarlo un poquito Vamos a poner esta cabecita acá Y vamos a darle un giro Y los detalles del... La armadura, ¿no? Todo el... Sí Y el sucio Esto se ve sucio como polvo Ajá Y como ustedes acaban de ver Acaba de salir de la... De la caja Es un... Es así está pintado Como si fuera polvo realmente Así es Así está Y luego aquí ya viste los... Aditamientos que trae aquí Que normalmente son en el cinturón Están como pegados, ¿no? Están... Bueno, como que forma parte de toda la... De todo el traje No se ve un cinturón independiente Está muy padre Me gustó mucho, 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 mucho Y bueno, entonces Esta escultura La van a poder encontrar aquí En el Museo Art Toys De la Ciudad de México Donde como todas estas figuras Son de Star Wars Aquí tenemos Ghost Rider Aquí está Batman Ahí está por ahí Globo Por ahí tenemos otro Batman Avengers DC Tortugas Ninja Y pues más cosas bien padres Que estamos... ¿Dónde estamos ubicados, Hugo? Estamos en el Museo Art Toys Estamos en la calle 5 de mayo Número 23 En la Colonia Centro Estamos a unos pasos del metro De la... Este... De Palacio de Bellas Artes El Sunburst de los Azalejos Está aquí a una cuadra A una cuadra No hay pierde Vengan Vengan a ver esta pieza Hay un hombre araña en la entrada O sea, si ven un hombre araña De tamaño real Ahí adentro es el Museo Art Toys Exactamente Ahí es el lugar correcto Entonces vengan Conózcanlos Y vean todas las piezas nuevas Que tenemos ahorita Como esta Black Widow Van a empezar a llegar nuevas Esta es solo una prueba En exclusiva Para el Museo Art Toys Padrísimo Que está esta Black Widow Aquí en el Museo Art Toys De la Ciudad de México Y bueno Nos despedimos Yo soy Bernardo Méndez Y Hugo Andrade Nos vemos en la próxima Bye amigos Adiós Bye Adiós 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 Adiós